¿Creéis que el rey león os gustaría si en realidad se basara en una guerra entre leones y babuinos? Así era el rey león en sus inicios. Scar al principio no era hermano de Mufasa y no era tampoco un león, era un babuino. Lo que estaba pautado en los bocetos era que Scar iba a asesinar a Simba y justo cuando tenía su cuello entre sus colmillos, aparecía la manada de leones y le decían ¡Scar, has salvado a Simba! No le quedaba otra que decir que sí y llevarse a Simba para criarlo. Así que Scar se convertía en el padre adoptivo de Simba. La cosa cómo ha cambiado. Y atención a esto porque es una bomba. El primer guión del rey león, 1990, era una adaptación de Bambi y lo llamaban los creativos Bambi en África. Si vosotros empezáis a pensar, ojo porque nos encontramos muchos parecidos. Por ejemplo, son dos crías o cachorros, sufren una pérdida muy grande y además ellos hacen amigos que no son de su especie. Por ejemplo, Tambor, que es un conejo en Bambi, no timón y pumba.